Esto se llama Cuando me digas te quiero Cuando me digas te quiero, nada nos va a detener No habrá puertas en el cielo, entraré una y otra vez Cuando me digas te quiero, nada nos va a detener Como una pista de hierro, sobre ti patinaré He salido esta noche con ganas de quemar el coche No tengo frenos, no tengo prisa, es suficiente con comerme tu sonrisa Siendo educado y atareado, he descortado un vodka de quince años Lo he compartido con mis amigos y unos bastines que han venido de testigo Con un aspecto desaliñado, he acabado con el coco en otro lado Estoy inseguro y cuesta abajo, para arrancar la moto pillo un buen atajo Suento el embrague, no hay quien me pare Y por la noche salimos en diez canales Lleno de orgullo, duermo en el trullo Este es mi cuento, ahora cuéntame tu el tuyo Cuando me digas te quiero, nada nos va a detener No habrá puertas en el cielo, entraré una y otra vez Cuando me digas te quiero, nada nos va a detener Tomo una pista de hielo, sobre ti patinaré No recuerdo ni dónde estaba Solo sé que empezamos brindando con cava Una entrevista muy alocada Y en la cuneta bajo el sol de la mañana Si algo claro me ha quedado, es que en conjunto no nos pasa nada malo Cada minuto es color dorado, y de este coche nos hemos enamorado Ya está fijado el objetivo, es tener claro que la meta es el camino Cuando me digas te quiero, nada nos va a detener No habrá puertas en el cielo, entraré una y otra vez Cuando me digas te quiero, nada nos va a detener Como una pista de hielo, sobre ti patinaré Cuando me digas te quiero, nada nos va a detener No habrá puertas, no habrá puertas, entraré una y otra vez Cuando me digas te quiero, nada nos va a detener Como una pista de hielo, sobre ti patinaré Buenas noches, muchas gracias Pero me digas te quiero, nada nos va a detener No habrá puertas, no habrá puertas, estaré una y otra vez Fuerte aplauso para los mejores coros de la historia, José Pastor